Este año vamos a estudiar también posiblemente una propuesta mixta, es decir, aquella escuela que es demandada y que así se establece desde la institución, se pueda ingresar por examen, estamos estudiando un examen de ingreso por decisión, por supuesto, en aquellas escuelas de alta demanda, para también brindar esa oportunidad que a veces los padres reclaman que sus chicos quieren asistir a una determinada institución. Igualmente les pedimos a los papás y a los tutores que se informen de las orientaciones que hay en las instituciones educativas, especialmente las que están en los barrios, que no deja de ser de menor calidad que la que está en el centro de la ciudad, porque estamos trabajando mucho para poder justamente que todos los establecimientos educativos tengan todos la misma oferta, una oferta diferencial, una oferta orientada, con docentes capacitados, todos con la misma oferta y también con elementos tecnológicos que los acompañan. Ministra, de hecho ya se vino trabajando en años anteriores de visitar establecimientos y mostrar la oferta previo a lo que es una inscripción. ¿Esto ha dado resultados? Sí, el año pasado desde la Secretaría de Gestión Educativa se presentó el programa La Familia va a la Escuela, justamente con el objetivo de poder informar a las familias, padres y tutores que acompañan a nuestros niños y niñas a decidir cuál es la escuela secundaria, que tengan la mayor información posible y por otro lado se hizo una escuela de puertas abiertas, la escuela secundaria recibía a niños de primaria y la familia les contaba de qué se trataba, qué podían estudiar y también tuvimos talleres donde los chicos de secundaria le contaban a los futuros estudiantes de primaria lo lindo de ir a una escuela, la escuela que le ofrece, que tiene laboratorios, que pueden trabajar en otras áreas y creo que este trabajo que estamos haciendo de refacciones de escuelas con las mejoras de infraestructura también hace que la escuela le parezca atractiva, especialmente en las escuelas que están en los barrios periféricos y en el interior de la provincia. Ministra, por último le consulto, el tema del sorteo por la cantidad de alumnos futuros Ceresano que puede superar los 12.000. ¿Esto meritúa un análisis del sorteo? ¿Va a ser el mismo de siempre? ¿Se piensa ampliar, mejorar? Bueno, el sistema la verdad que no nos parece, seguramente todo es perfectible, creo que es una manera de poder quitar la subjetividad a la hora de asignar ese banco tan deseado, pero por otro lado sí, sí estamos analizando no solo el impacto que ha tenido, también estamos atendiendo algunas propuestas y creo que vamos a trabajar en una propuesta mixta. Alguna escuela si quiere ingresar y realmente hay un interés, va a haber un examen de ingreso seguramente y el resto va a ser por decisión, por supuesto, de los padres y la familia por la sin acción aleatoria que le llaman el sorteo, que vuelvo a decir, lo que busca es quitar la subjetividad y dar la misma igualdad de oportunidades a todo al ingreso al secundario.